El rama de millones de hogares de la costa atlántica por cuenta de Electricaribe podría estar llegando a su fin, gracias a una propuesta que los representantes de la región le plantearon al presidente Duque. Los congresistas plantean repartir el manejo de servicios entre dos operadores con la capacidad financiera de garantizar el suministro eléctrico. Al final de este año, los usuarios del servicio de energía eléctrica de la costa caribe tendrán uno o dos operadores que suplirán las necesidades, gracias al trabajo conjunto entre los congresistas de la bancada caribe y el gobierno nacional. Electricaribe es el tema más importante de nuestra región. A ello nos hemos dedicado, hemos encontrado el apoyo del gobierno. La semana entrante se inicia un proceso de ofertas, un proceso de calificaciones, precalificaciones, y en octubre del año 2019 debemos tener escogido un nuevo operador o dos operadores, dependiendo de cómo se dividió ahora el mercado. Caribe Mar, Caribe Sol. El pasillo pensional de Electricaribe vale un billón doscientos mil millones de pesos. La segunda gran decisión es que después de esto hay inversiones de aquí a septiembre por 750 mil millones que los está haciendo el gerente interventor. Es importante aclarar a la gente que Electricaribe ya no es los españoles. Los españoles se marcharon y nos dejaron un problema. Y le tocó al gobierno nacional tomar ese problema y decir yo lo asumo, pero ese problema le vale a la nación todos los años 450 mil millones de pesos. Se espera que los nuevos operadores que reemplazarán a Electricaribe brinden un buen servicio y de calidad. Gracias.